LALALALAM LALALALALAM A ver... 69... 69... 69... mmm... 69 ¿Rigoberto? ¡HOLA! ¿QUE HACE? LALALALALALALA LALALALA Sentía que algo iba a pasar Me preocupaba no estar bien Y te busqué dentro de mí Hasta que te encontré Junto a ti me perdí Encontré mi propia identidad Tú me haces sentir Tan brillante como un rubí Me gustas así Like a virgin Touch for the very first time Una virgen Dentro mío Te voy a dar a tu sopa Mi amor Contigo el miedo se extinguió Estuve esperándote Tan mucha emoción Eres civil Y gentil Me haces ver Que vuelvo crecer Llegar hasta el fin Y cantar para ti Me siento feliz Me siento feliz Me siento feliz Like a virgin Y cantar para ti Y cantar para ti Una virgen de pasión Y dentro mío Te voy a dar a tu sopa Te voy a dar a tu sopa Yo te voy a dar a tu sopa No te voy a dar a tu sopa No te voy a dar a tu sopa Lo sé Ay, lo cansado que es hacer el mariconazo, pero lo bien que sienta os lo aconsejo a todos, pon un mariconazo en tu vida.